¡Ahora sí! ¡Saludos gente! Aquí Mac de CinePR para traerles mi crítica con spoilers de Godzilla vs. Kong Si quieres ver una reseña sin spoilers, Angelo grabó una, la puedes conseguir en nuestra página Y de hecho, si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, hazlo y dale a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido ¡Alante! Tengo que decir que esta película es entretenida, buena película Todo lo que tiene que ver con Kong creo que está mucho mejor trabajado de lo que tiene que ver con Godzilla Sin embargo, sus personajes son tan aburridos Godzilla vs. Kong, básicamente una película enfocada en Kong Ya que esta vendría siendo su segunda película vs. la tercera de Godzilla Así que, narrativamente entiendo por qué se enfoca más en Kong que en Godzilla Sin embargo, te pinta a Godzilla más como un villano Y aunque siempre te da a entender con los personajes de los tres chiflados Que Godzilla es realmente un ente neutral No es lo que tú estás viendo Ellos te lo están diciendo y uno sabe, ¿verdad? Por Godzilla de 2014 y por Godzilla King of the Monster Que Godzilla básicamente es un apex predator y es un ente neutral, un defensor entre comillas de la tierra Pero eso no es lo que la película muestra La película muestra a Godzilla destruyendo lugares con c*** Claramente es el villano de esta película Y para mí, que soy fanático de Godzilla, eso fue como que un golpe bajo Sin embargo, para los fanáticos de Kong Pues entiendo que esta película le va a encantar O los fanáticos de los Kaiju en general Esta película le va a encantar Y el espectador casual O quizás que no espere mucho de estos filmes Pues cool Porque al final del día la película se llama Godzilla vs Kong Y la premisa de verlo enfrentarse La cumple Y la cumple espectacularmente Los enfrentamientos de estos dos Kaiju Están en la madre Tienen dos Tienen tres rounds Pero básicamente El primer round que lo vimos en el trailer Que es en el agua Ese se sabía que Godzilla iba a ganar Porque están en su territorio Y tienen dos en Hong Kong Y me refiero a estar en la madre Como que sería algo que yo vería en YouTube Y lo pondría Y lo tendría en mi watchlist Y lo vería una y otra vez Porque está espectacular Ahora Verlo durante una película De casi dos horas Fue un poco aburrido En el contexto de sus personajes Y de su narrativa Vuelvo a lo mismo La película se llama Godzilla vs Kong So Yo entiendo que las personas que van a ver este filme Van a disfrutarla Porque al final del día Estamos viendo una película Que se llama Godzilla vs Kong Un blockbuster movie Un popcorn movie Dejar cerebro en la puerta O dejar cerebro donde sea Que la estés viendo Antes de empezar a verla Porque Muy inteligente El filme no es Si tiene cosas muy buenas El personaje de Gia Que es la niña sordomuda Me freaking encantó Sin embargo El único personaje que puedo decir Que me encantó Todos los demás personajes Puedo ver una versión mejor El personaje de Alexander Skargar Y el de Rebecca Hall Para mí debieron ser Un solo personaje No entiendo la necesidad De traerlo a él Cuando podía hacerle Un personaje con ella Que tuviera el mismo backstory De que su hermano había muerto Y básicamente Hacer el personaje de ella Unas varas Creo que eso hubiera enfocado más La historia De su relación con Gia Y su relación con Kong Y podía tirar un ángulo Más emocional Entre estos tres personajes Los tres chiflados O sea, el personaje de Emily Bobby Brown El chamaquito de Death Pool 2 Y de Hound 4 De Wilder People Y el podcastero Con teorías de conspiración Diablo, qué mal La leña, leña, leña Esa Demian B. Sheer Nuevamente desperdiciado Como actor en una película El personaje Que lo acompaña Que se supone que sea el hijo Del personaje de Ken Watanabe Totalmente desperdiciado También El personaje de Aza González El personaje del hijo De Ishiro Sirizawa Debió ser Una combinación Con el personaje de Aza González Y él Igual O sea, esta película Vuelve a fallar En los que las películas Específicamente Estas películas De Legendary Han fallado Y en los personajes humanos Son malos Especialmente Las que son de Godzilla Las de Kong Pues Y no me malinterpreten Porque Sé que va a venir Alguien a decir Pero Esto es una película de Godzilla La vamos a ver por Godzilla Y por Kong Duh Tiene el título Godzilla vs Kong Eso es obvio Y el problema No son los personajes humanos El problema es que son Malos personajes humanos Como están escritos Un desperdicio De tiempo en pantalla Y sí Estos personajes Siempre se necesitan En películas Como ¿Verdad? De Kaiju Porque son los que Básicamente van a mover La narrativa Pero tenemos mejores ejemplos En Pacific Rim Los personajes humanos Funcionan En Godzilla vs Kong Y básicamente En este Monster Universe Los humanos No han funcionado Y es porque No están bien escritos Afortunadamente En contrapeso a eso Pues tenemos que la película No dura mucho No llega ni a las dos horas Lo cual hace que sea Tenga un ritmo narrativo rápido Pero a la misma vez Mientras uno la está viendo Es como que ¿Cómo? ¿Cómo diablos montaron A Kong En ese barco? Ciertamente La película se va Del lado de Kong Y lo humaniza Kong es el underdog Y lo humaniza Súper brutal Como les dije Ese aspecto del filme Me gustó mucho Los trovas Que le hicieron A King Kong vs Godzilla Me encantaron Especialmente Cuando lo llevan A Antártica Como lo deja Y después le van a hacer La toma En los ojos Que es básicamente Un homenaje Algo que me encantó Godzilla Le partió La madre Al mono mugroso Ese Me freaking Encantó Eso Godzilla Es the king Of the monster Sin embargo La parte de como Trabajaron Mega Godzilla Me gustó Visualmente la pelea Pero como La introducción Como que Estaba cool Pero le faltó sustancia Que es lo que puedo decir De toda la película Esta película está súper cool Pero le falta Le falta peso Le falta impacto En cuanto a su aspecto Más narrativo Pero me encantó Y al final Las pelas me encantaron Y como se unieron Para feriar Contra Mega Godzilla Súper cool El hecho de King Ghidorah Y el aspecto De telepatía Eso lo hicieron Súper bien Es el sentido En este universo Y nada Queda preguntar Ahora que es lo próximo Que veremos Veremos a A Destroyah Veremos a Space Godzilla Que veremos Que le falta Ahora que va a pasar En el Monsterverse Aprecio muchas cosas De la película Especialmente Lo que tiene que ver Con los callos Los efectos visuales Está muy bien Me hubiera encantado Escuchar el tema clásico De Godzilla Nunca está de más Creo que también Fue una pérdida de oportunidad Entiendo por qué No lo pusieron Pero a la misma vez Por qué no So Godzilla vs Kong Se ve muy linda Muy entretenida Una película Que no es para pensar Su título Yo siempre he pensado Que uno debe ver Los filmes Con la expectativa De su premisa Y de su título Yo no esperaba Una obra maestra Me gustó En ese sentido Y creo que Al público casual Y a los fanáticos Hardcore Le va a gustar Sin embargo Para mí Es otra decepción Más Dentro de lo que es Este Monsterverse Viéndola desde un punto De vista más analítico Más objetivo Había muchas oportunidades Que desaprovecharon Es un filme Que sé que voy a volver A ver Un filme Que es digno De ver en la pantalla Grande Si sabes Lo que estás viendo Si estás esperando Un masterpiece O estás esperando Algo glorioso No No es eso No lo es Es simplemente Una película Entretenida Que cumple su premisa Y yo creo Que eso es suficiente Para este filme Hay par de tomas Que claramente Estoy loco De verla En una montaña rusa En una atracción De Universal Porque Martin Scorsese Tenía razón Hay tomas De esta película Que están hechas Para que salgan En un ride En Universal Y Eso comprueba El punto de Martin Scorsese De que Muchas de estas películas Pues son más que todo Atracciones Y eso no tiene nada de malo Uno puede disfrutar de eso Buen cine Si Buen cine Entretenido Buen cine de popcorn Buen cine de entretenimiento Buen cine Like Cine Como Seven Samurais Cine como Goodfellas Gojira 1954 O incluso Shin Godzilla Que es más reciente 2016 No Se queda cortita La película Y en ese aspecto Es un tanto decepcionante Pero eso es Honestamente Eso es Siendo Super elitista Que tampoco Tiene nada de malo Porque si tu esperas Que tus filmes Sean A ese nivel Puedo ver los dos puntos En donde Una persona la ve Y le da Un Un aplos Porque la película Es super entretenida Y cumple la premisa Y puedo ver El otro punto En donde Una persona Que espera más De sus filmes Le da Una D Menos O una Una F Yo creo que sería Demasiado Porque hay cosas buenas Como mencioné De efectos visuales La música Es bona fide En cuanto a La premisa Que está trayendo La duración Hace que sea un film Més fácil de ver Más allá de sus personajes Que son un asco De personajes Pero puedo ver Una persona Que también Diga como que La vi una vez Ya perdí mi tiempo No lo vuelvo a hacer Mejor veo Una recopilación De las peleas En YouTube O mejor espero A que salga La atracción En Universal Y me monto en ella Porque honestamente Yo también pienso Que esa es la mejor Forma de ver Esta película Para mí es bien interesante Ver la reacción Del público general Que quizás espera Un poquito menos De su película O quizás No es que espera Un poquito menos De su película Sino Que ven las películas Y las valoran Por lo que son Y no necesariamente Por lo que puede ser Eso para mí También está Super cool No tiene Ninguna de los dos Aspectos Para mí Tiene algo de malo Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Godzilla Versus con Una C Plus Pero esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección De comentarios Antes de irme También le quiero dar El plugin A Alfonso Entertainment Vean su reseña Diferente a la mía Hagan un cambio En esa reseña So Vayan a verla Y recuerda Si te gustó este video Dale like Y compártelo Nuevamente Si no te has suscrito A nuestro canal De YouTube Hazlo Y dale a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!